En Enfoque a la Familia queremos ser un aliado importante para usted en el fortalecimiento y la difusión de los valores y principios cristianos. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com o escríbanos al correo ayuda arroba enfoquealafamilia.com En Enfoque a la Familia ayudamos a las familias a mejorar. Enfoque a la Familia Podríamos meterle la palabra se modifica en alguna medida. En este buen día le vamos a ayudar a ganarse el respeto de los hijos y eso lo vamos a hacer con Sixto Porras, director del programa de Enfoque a la Familia, que está aquí para darnos guía sobre el tema. Buenos días Sixto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tus hijos ya están grandes. Muchos estamos todavía en ese proceso de crecimiento junto con ellos y efectivamente cuando uno habla de respeto, es fácil decir respeto, pero a qué respeto nos referimos o qué respeto es el que todo padre debe buscar obtener de sus hijos. Este es un tema fascinante porque es un tema que se siente amenazado por las corrientes actuales de pensamiento y por las circunstancias en las que vivimos. Papá y mamá trabajan, todo el mundo está ocupado, muchas de las familias están sufriendo alguna disfuncionalidad, lo cual añade un elemento de culpa que sienten los padres que han perdido el respeto y esto es algo que hay que trabajar. En primer lugar, hablemos de autoridad. La autoridad en casa está definida, la tiene papá, mamá o bien el tío, el tía o el abuelo o la abuela que cría a los hijos. Es una autoridad definida. Cuando se habla de autoridad muchas veces se refiere a severidad, a enojo, al que manda. No, no, no. La autoridad se puede definir lo más claramente posible como liderazgo que se reconoce y se respeta. Eso es. Liderazgo es sinónimo de un ejemplo que se imita, de un ejemplo que inspira. Liderazgo es alguien que va adelante marcando el camino y el resto va detrás. El liderazgo de los padres tiene como meta ayudar a que los hijos pasen de la dependencia a la independencia y tenemos que guiarlos en un camino ascendente. ¿Qué quiere decir? Que primero les cambiamos los pañales, les damos de comer y luego les enseñamos a comer por ellos mismos, a bañarse por ellos mismos, a vestirse por ellos mismos, a hacer la cama por ellos mismos y a cumplir responsabilidades que van creciendo conforme ellos van entrando en la edad propia. Cuando llegan a la escuela tienen que haber alcanzado las normas de urbanidad necesarias para poder socializar saludablemente. Y esto requiere un proceso donde tienen que haber tres elementos fundamentales, respeto, admiración y una relación afectiva. Hay que añadirle a esto límites claros y una disciplina consistente. Es decir, cuando hablamos de límites claros estamos hablando de que el hijo sepa qué le corresponde hacer, cuándo le corresponde hacerlo y qué consecuencias hay si no lo hace. Muchas veces damos instrucción pero no tenemos tiempo para aplicar la norma o no tenemos tiempo para hacer que las consecuencias se cumplan y es aquí donde perdemos la autoridad. Te iba a hacer una pausa nada más para explicar la diferencia entre la propuesta de lo que son los límites y la disciplina porque mucha gente cree que los límites es precisamente la disciplina que uno pueda lograr en los hijos. Los límites es poder demarcar claramente hasta dónde pueden llegar. La falta de límites, y esta es una teoría que en algún momento se ha aplicado, dejemos a la libre para que ellos crezcan y puedan ir definiendo. Ser independientes, por ejemplo. Eso es un error porque genera inseguridad. Nuestros niños, igual que los adultos, necesitamos límites. Cuando hay límites hay mayor seguridad. Cuando hay límites hay mayor confianza. Cuando hay límites claros yo sé hasta dónde puedo llegar. Aquí viene el primer desafío, Adriana. El primer desafío, el primer pleito se da cerca de los dos años. Cuando usted dijo hasta aquí no pases porque el piso está mojado. Y pasa. Él o ella siempre va a llegar al límite, va a volver a ver a la mamá, al papá y va a pasar. Aquí hay varios aspectos importantes. No pierda la paciencia, no pierda el control, no se enoje. Simplemente es una niña o un niño de dos años que a esa edad está probando quién manda. Esa primera pelea hay que ganarla sin enojarse. No, mi amor, aquí no. Y lo volvemos a colocar en el lugar correcto. Va a volver a insistir. ¿Cuántas veces va a insistir? No importa cuántas insista. En ese momento la autoridad tiene que definirse quién manda. De repente, la séptima vez va a llorar y te va a mirar desafiante. Es decir, pero yo quiero ir. No, mi vida. Aquí no se va. Y le volvemos a poner en el lugar indicado. Hasta que cambia de dirección. Ese día aprendió la lección a los dos años quién tiene la autoridad en casa. El otro día escuchaba a una mamá decir, es que me grita y yo le grito. Pero perdió la autoridad. Autoridad no tiene nada que ver con poder ni con fuerza, ni quién grita más. Quien tiene la autoridad es quien no pierde el control. Quien sabe cuál es su lugar. Y esto es clave. Bueno, pero como madre también uno reflexiona, Sixto, que por ejemplo, hay edades de edades. Y no es lo mismo estar tratando con un niño de 3, 4 años que con un muchacho de 14, 15 años. Un preadolescente, muy bien. Esa es otra etapa. Una etapa crucial. Es una etapa de adolecer, donde duele, donde duele crecer. Donde ya no seas niño ni seas joven. Pero siento que mi cuerpo está creciendo. Es más, ahora soy más grande que vos. Tengo posiblemente más fuerza que vos. ¿De qué manera en esos momentos, por ejemplo, en esas situaciones, es que se puede llegar a perder el respeto hacia los papás? Hay varias, hay varias. Y esta es una pregunta fascinante, Adriana, porque hay varias cosas que nos llevan a perder el respeto con nuestros hijos. Número uno, cuando la autoridad se divide. Es decir, el hijo aprende a manipular a los padres. Esto se lo pido a mamá y esto se lo pido a papá, porque en esto él es más suave o ella es más suave. Entonces nos dividimos. En algunos momentos la autoridad se ve muy amenazada cuando no le haga caso a la loca a su mamá. Ahí estamos bajándole el piso. Eso jamás. La autoridad tiene que estar integrada, unida. En tercer lugar, haga esto, pero no le diga a su papá. Vaya, pero no le diga a su papá, porque usted sabe que se enoja. Ahí estamos robándonos la autoridad entre nosotros. La autoridad se pierde cuando los padres se irrespetan entre ellos y, por lo tanto, pierden el derecho de ser respetados de la misma manera, porque tenemos que recordar que la crianza de nuestros hijos es simplemente un espejo que ellos van a imitar. Hablan como nosotros, piensan como nosotros y actúan como nosotros. Y esto tenemos que entenderlo. No es porque yo le enseñe, no haga esto, es porque él lo observa. En casa el discurso muchas veces no es tan fuerte como el ejemplo. Por lo tanto, si yo grito en casa, mis hijos van a gritar. Si yo insulto en casa, mis hijos van a insultar. Si menosprecio en casa, mis hijos van a aprender a menospreciar. Hemos visto dos ejemplos. No podemos dividir la autoridad. El otro ejemplo es cuando los padres sufren, digamos, una situación de divorcio y el padre ausente promete y no cumple. Entonces, al prometer y no cumplir va perdiendo autoridad. Y respeto. Y al mismo tiempo el respeto porque deja de respetársele. En este sentido, los padres que están divorciados tienen que tener mucho cuidado. Aunque las diferencias entre ellos hayan sido fuertes, nunca pueden divorciarse de sus hijos. Tienen que mantener una cercanía. Y número dos, tienen que tener una correlación de fuerza, una relación de fuerza que les permita a ellos integrarse para hacer que los hijos sepan que a pesar de las circunstancias son amados, los límites son claros, las reglas son claras y la disciplina se aplica. Los cambios generacionales. Yo le comentaba a Sixto que a veces uno como madre también tiene, como madre y padre, tiene la inquietud de que antes, 20, 30 años atrás, o uno con sus padres, jamás, ni por la remota idea, se le hubiera pasado por la cabeza. Y respetarlo de alguna manera. De alguna manera. Las nuevas generaciones como que lo ven más a uno de tú a tú y no hay como ese respeto que se veía antes hacia nuestros padres. ¿Qué es lo que ha pasado? El problema es la interpretación. Hemos creído que los muchachos han cambiado. No. Eso tenemos que tenerlo claro. Quienes nos hemos hecho blandos, quienes nos hemos hecho, qué decirlo, irresponsables, somos nosotros los adultos. Los hijos siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos menospreciado a nosotros mismos en cuanto a la autoridad. Y hemos querido hacer que ellos y nosotros seamos como iguales. Dijo, la mamá es que hay que ganar la amistad. Dentro de ese ganar la amistad, cedo autoridad para ser igual a ellos. No, 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 no. La autoridad está clara, está definida. El hogar no es una democracia. El hogar es una autoridad clara y definida. Porque un niño, un adolescente, no conoce el riesgo que existe afuera. Lo conoce el adulto. Por lo tanto, el padre tiene que proteger la vida del niño para poder orientarle y ayudarle en este sentido. Lo llevo a un ejemplo que es claro. Usted como mamá y como papá representa al oficial de tránsito que estará enfrente y con una señal le hará un alto. Usted y yo representamos al profesor que un día va a ejercer autoridad y que hoy por ley no puede ni siquiera tocar a un niño, lo cual está bien, es correcto. Usted y yo representamos a los jefes de nuestros hijos mañana. Hoy ellos tienen que aprender a seguir instrucciones, a ser respetuosos, a tener las normas claras, a conocer las normas de urbanidad para que mañana sean exitosos ellos mismos. De lo contrario, ellos no aprenderán a manejar correctamente sus emociones. Tenemos que tenerlo claro. El éxito lo define el que en la casa se dé disciplina clara, límites claros, instrucciones claras, respeto a la autoridad y una relación afectiva y fundamentada en la admiración y una buena comunicación. Muchos padres hablan del empoderamiento, del empoderamiento también de los niños y jóvenes, que son autosuficientes, que son muy independientes y que con una formación muy rica, si se quiere, una educación mucho más facilitada, sería tal vez el término que utilizaría. Eso también a veces hace que ellos se vean como en el nivel muy parecido y lo cuestionen a uno. Yo me imagino que en casa muchos papás me van a dar la razón. A veces uno le dice, no mi amor, eso no es así. Mami, ¿por qué no? Si taca, 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 taca y te sacan. Ok, el por qué siempre hay que responderlo y nunca es una falta de respeto. El por qué en el tono incorrecto hay que responderlo. Uno no puede decir, porque el péndulo se fue de una autoridad rígida, estricta, a una autoridad blanda, manipulada, lo cual hace que haya caos. Y aquí doy un ejemplo. Hace un par de años fui invitado a España, a Sevilla, a España, a dar una conferencia. Y el tema que me pidieron fue, ¿cómo disminuir la agresión de los hijos a los padres? Uso este ejemplo para decir, si nosotros no despertamos a tiempo, estos serán los temas de buen día en los próximos años. Es decir, si la autoridad no es clara, si la relación en casa no se da una relación fundamentada en el respeto, en afectividad y en admiración, los temas futuros serán, ¿cómo disminuir la agresión de los niños, de los jóvenes a los padres? ¿A tal punto? A tal punto ha llegado a Europa. Y yo escribí y dije, creo que se equivocaron en el tema. Y me mandaron recortes de periódicos de nietos e hijos agrediendo a los padres. Por eso tenemos que tener una autoridad clara. Autoridad es liderazgo que se respeta, normas claras. Estos principios son claros. Es importante que nosotros comprendamos, Adriana, que el hecho de que nuestros hijos sepan más de tecnología que nosotros, el hecho de que nuestro niño de cuatro años pueda manejar un teléfono celular, y explotándole todo, y usted solo lo use para llamar, eso no tiene nada que ver con que usted pierda la autoridad. Y no tiene nada que ver con que usted sea menos. Eso no tiene nada que ver. La autoridad está clara, el respeto está claro. Siempre nuestra relación tiene que ser fundamentada en el respeto. Y el respeto no tiene nada que ver con quién gana el dinero en el caso de los esposos. El dinero lo ganamos los dos. Aunque uno trabaje y el otro no trabaje, lo ganamos los dos. El respeto no tiene nada que ver con quién es más inteligente o quién sabe más de tecnología. El respeto se debe a que en esta sana convivencia nos respetamos porque tenemos un lugar de ser humanos, de integración como familia. Tocas un tema muy importante y es, por ejemplo, de los nuevos aires de estas modernidades. Por ejemplo, el caso, y también aquí abriendo la posibilidad para que ustedes en casa puedan llamarnos al 905-296-2170. Hoy estamos hablando del respeto padres e hijos y estamos tratando como de educarlo mucho en estos días en que uno como padre se cuestiona tanto, si lo estoy haciendo bien, por qué será que no es como en los tiempos de mis papás, etc. Y cómo podemos lograr ese respeto. Ese respeto de los hijos hacia los padres sin olvidar nunca, por supuesto, el respeto de los padres hacia los hijos, que es fundamental, tiene que ser recíproco. Cuando se habla, por ejemplo, de la tecnología, me surge la duda, por ejemplo, de que ahora los muchachos todos andan con sus iPads, con sus teléfonos celulares, etc. Y, por ejemplo, ellos piden privacidad y respeto a su privacidad. El uso, no sé, por ejemplo, pongamos el caso que usted mencionaba del iPad. ¿El padre tiene derecho? O porque ellos le van a cuestionar y le van a decir, no, es mi privacidad y yo merezco respeto hacia mi privacidad. Y efectivamente todo ser humano tiene que ir creciendo en el manejo de su privacidad. Uno tiene que aprender a respetar, por ejemplo, Por ejemplo, la ropa de mi hijo o de mi hija es de él y yo lo respeto. Aunque no esté dejado. Yo no puedo regalarla, a eso me refiero. Yo no puedo tomar una camisa de mi hijo y obsequiársela, aunque sea un acto benéfico. Yo tengo que enseñarle a él el respeto. Y el respeto comienza cuando yo aprendo a respetar también su privacidad. El hecho de que yo respete su privacidad no implica de que yo esté renunciando a la autoridad. Yo tengo que ir, tenemos que recordar que la crianza del hijo es una autoridad que paulatinamente va pasando sobre ellos. Viene el momento, 15, 16, 17 años, donde mi hijo y mi hija tienen que estar tan empoderados que va a elegir carrera por él mismo. No es la carrera que a mí me ha gustado y que yo no estudié. Yo tengo que ayudarle a que él levante su propio vuelo ayudándole a descubrirse a él mismo. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales para ayudarles a que él crezca con esta confianza es que haya sido respetado. Eso no implica que en casa cuando vemos un peligro no tomemos el control de eso. Y tenemos que tener la autoridad para hacerlo. Si nuestro hijo está cayendo en un elemento de peligro, el hijo no puede medir el peligro. Muchas veces el adolescente, el preadolescente, siente que es superman, lo controla, yo puedo, con este cuerpazo, ¿qué me van a hacer? No, yo ya tengo, no, no es cierto, no, le es difícil medir el peligro. Aquí requiere firmeza amorosa. La firmeza amorosa es una instrucción clara, una presencia para hacer que el límite se cumpla, lo que se dispuso se cumpla y una presencia para garantizarnos que hayan consecuencias. Por lo tanto, Adriana, la privacidad hay que hacerla crecer en diferentes áreas, aún en el uso de la tecnología, pero nunca, en nombre de esa privacidad, yo renuncio al hecho de que, al control de esto, porque tengo que seguir protegiendo a mi hijo. Vamos a recibir la llamada de Laura, Laura nos llama de Turrialma. Muy buenos días, Laura, bienvenida. Buen día para ustedes, bellísimo el programa, me encanta. La pregunta es, bueno, alguien con mucha sabiduría, y le agradezco mucho a Dios por haberlo puesto en este programa. Ay, qué linda, gracias. Yo tengo, este, una consulta, yo tengo tres niños, uno de siete años, una niña de doce, y un muchacho que va a cumplir catorce años. Creo que a mí me cuesta mucho manejar lo que es, este, los límites sobre la tecnología, por ejemplo, celular. Ay, Dios, cómo me cuesta quitarle el celular, porque me da como lástima quitárselo, la verdad es que así es. Pero ahora están en exámenes mis niños, y vieras que el mayor, él es muy amante de la tecnología. De hecho, él quiere ser un ingeniero en lo que es tecnología, ¿verdad? Y a él le gusta mucho, es lo único que realmente le llama la atención, la apasiona, no es muy deportista ni nada por el estilo. Y le gusta mucho eso. Le gusta también dibujar, y yo trato de inculcarle y apoyarlo en lo que a él le gusta. Pero vieras que un día de estos, vengo y... El celular, ya, ya es hora, habrá que me lo dé, porque tenía que hacer algunas cosas y no las hacía por estar metido en el celular. Sí. Y cuando se lo quitó, me agarró con fuerza. Ya él es más grande que yo. Ahorita cuando Sixto mencionó eso, me asusté. Porque yo me asusté, él me sustuvo la mano y forcejéamos el celular. Y me dolió mucho. Yo de hecho me puse a llorar, no tanto por lo físico, porque sí fue físico, pero mis emociones se quebrantaron, se rompió mi alma. Yo lo he criado con mucho amor. Él siempre ha sido muy respetuoso conmigo, siempre lo ha sido. Siento que se ha cambiado un poco desde que entró al colegio, tal vez está creciendo, yo lo entiendo. Pero eso del forcejeillo que tuvimos ahí, la verdad me dolió. El chico pequeño lo vio y se puso a llorar conmigo. Siempre he tratado de criarlos con mucho, mucho amor y respeto. Los he tratado de respetar bastante por lo mismo. Yo le dije a él, pero yo siempre lo he respetado a usted, porque usted ahorita no me está respetando a mí. Y la verdad es que Sixto, me dolió un montón y quiero saber cómo se maneja esto. En el momento yo no supe qué hacer, no supe si castigarlo, no supe qué hacer. La verdad me sentí, me siento todavía muy confundida. Bueno, muchas gracias por su llamada. Y yo estoy segura, yo estoy segura, Laura, que usted refleja y representa a muchos papás y muchas mamás que tienen esa misma duda. Mi hijo es un buen muchacho, mi hijo es un buen niño, es una buena muchacha, muy buena niña, pero hemos tenido... Bueno, Laura lo está haciendo bien, en realidad lo vas bien. El único punto que ocurrió ahí fue que llevaste la autoridad al aspecto físico. No tienes que forcejar con él, no tienes que pelear con él, no tienes que hacer algo violento. Déjenlo en ese momento y dígale, mi amor, el celular tienes que ponerlo acá y vas a perder el privilegio de utilizarlo por un día. Si no lo haces, la autoridad no tiene que imponerse, se impone la fuerza, se impone el poder, pero la autoridad se respeta. El respeto usted lo tiene, el lugar usted lo tiene. Si usted actúa con ese nivel de respeto, su hijo baja emocionalmente y lo cumple porque él le ama y le respeta a usted. No lleve la autoridad a un aspecto de quién tiene más fuerza, porque ya se dio cuenta que su hijo ahora tiene más fuerza y ahí no podemos nosotros llevar el elemento. La autoridad debe de estar clara, alejese, permítale a él tener su explosión emocional de ese espacio, espere que él se tranquilice y entonces aplique la consecuencia a esa conducta que se tuvo. Si nosotros no nos detenemos en ese momento y comenzamos a gritarnos o comenzamos a hacer fuerza con nuestros hijos, podemos caer en la violencia y eso sí es dañino. Tenemos que recordar que la misión fundamental es enseñarles a expresar emociones y a manejarlas correctamente. Por ejemplo, su hijo va a estar en un auto y a la par aparece otro joven y comienza a acelerarlo. Su hijo está ahí. En ese momento él va a sentir como buen hombre, y me imagino que muchas mujeres sentirán lo mismo, que sienten por dentro el fuego de que me está picando, ¿no? Si él violenta esa norma, si no sabe manejar esa emoción en ese momento, podría estar poniendo en riesgo su vida. Entonces, ¿cuándo les enseñamos a manejar emociones? En casa, ahí. Nosotros tenemos que enseñarle. Mi amor, este es un privilegio que tienes y tienes el privilegio de usarlo luego que has cumplido tus obligaciones. Entonces, igualmente, aquí yo recomiendo, las normas deben ser explicadas previamente, debemos de llegar a acuerdos entre nosotros, primero se hace la tarea, primero se cumple y luego se puede ver. Decíamos antes, luego puede ir a ver televisión o luego puede salir a jugar. Hoy sería, usa su celular o no usa su celular. Hoy pareciera el celular una extensión de la mano de los jóvenes. Pero si no les enseñamos, podemos estar creando adictos y esta adicción es peligrosísima. Por lo tanto, enséñale a manejar emociones, ellos crecen en confianza en sí mismos, reconocen los límites, tienen un sentido de bienestar consigo mismo y aprenden a desarrollar criterio propio, pero sobre todo a vivir en sociedad. Escuchemos a doña Julia. Doña Julia nos llama de Pérez Celedón. Bienvenida, ¿cómo le va? Bien, buen día. Buen día. Este, es un gusto para mí entrar, estaba escuchándolos y a mí me preocupa mucho porque yo soy una mamá divorciada. Esto de la disciplina le cuesta mucho a uno por el asunto que decía don Sixto de, digamos, de la división que hay entre el papá y la mamá. Uno le dice una cosa y otro le dice otra. Entonces es muy difícil. A mí me cuesta mucho llevarme con el papá de mis hijos. Yo tengo dos hijos y estamos en esa edad tremenda. Uno tiene 13 años y el otro para 16. Y yo tuve mucho problema cuando yo me separé porque yo soy de un hogar de padres sobreprotectores. Entonces uno es como inseguro. Y a mí me preocupa mucho, digamos, yo lo que quisiera, no sé si me salgo del tema, yo lo que quisiera es como, digamos, como un consejo porque uno no se siente empoderado como uno mismo. Entonces quizás no tiene la capacidad de transmitirle esa seguridad a los hijos. Claro. Muchas gracias por su llamada. Entonces, a mí, digamos, a mí me preocupa eso porque uno, yo recibí mucha terapia psicológica. A uno le dicen mucho y yo le digo a mis hijos, ustedes tienen que, pero, digamos, pasa que uno les pone, digamos, el límite, la obligación. No la cumplen, pero uno en determinado momento, como decía la mamá que ha hablado anteriormente, no sabe qué hacer. Sí, o como dice uno popularmente, afloja. Ajá, se queda como ahí, se queda como en el aire. Perfecto. Muchas gracias, Julia. Y no sale del tema, precisamente calza muy bien, porque a veces uno dice, ¿cómo empoderarse uno para hacerse respetar por los hijos? Y eso, heredárselo también a los hijos. Sí, este es un magnífico tema porque hay una costumbre que nosotros, los latinoamericanos, no tenemos y es que somos espontáneos, emocionales. Yo le recomendaría que usted pueda sentarse en un momento tranquilo con sus hijos y puedan llegar a firmar un contrato. El contrato describe lo que es la responsabilidad de cada uno, lo que son los límites, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ponerle consecuencias. Si usted se siente en un momento tranquilo, escriba las normas más importantes, debe ser simple, lo más claro posible, donde nos sentemos y digamos, miren, vamos a llegar a un acuerdo, estamos juntos y como familia vamos a tomar algunos acuerdos. Yo he escrito estas cosas, principalmente en los puntos importantes, las tareas se hacen primero cuando llegamos a casa, la cama se tiende, los platos se recogen, los platos se lavan, a usted le toca hacer el jardín tal día, fulano de tal. Se hace tal día a tal hora, si no se hace tiene esta consecuencia, las consecuencias las vamos a definir juntos. Quiero decirles que sus hijos serán, llevarán las consecuencias más lejos de lo que usted se imagina y usted le va a decir, no, 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 eso es muy estricto, vamos a poner quien no lo hace, pierde el privilegio de, ¿sí? No es fácil hacerlo cumplir, si nosotros llegamos a un acuerdo. No verlo como un castigo. No, no verlo como un castigo. Fíjate que el término disciplina viene de la misma raíz de discípulo, disipular tiene la implicación de instruir para la vida, enseñarle a caminar mientras caminamos juntos, eso significa, no solamente es castigo. Por lo tanto, disipular, disciplina, educar, disipular, tiene el mismo concepto de empoderar a nuestros hijos para ayudarles a crecer, llevándolos a tal punto de que sean capaces de juzgar la vida por sí mismos. Ustedes hicieron un magnífico trabajo con los Juegos Centroamericanos, ¿cuál crees que es la clave para los atletas de alto rendimiento? Valores. ¿Valores? ¿Qué más? Valores positivos. Ajá, ¿disciplina? Disciplina, empoderamiento, apoyo de la familia, es fundamental. Esos son los elementos que se requieren en casa para construir personas exitosas. Estos son los elementos claves, por lo tanto, lleguen a un contrato, sígase amando a usted misma, la autoridad está definida, usted es una campeona, usted es una valiente, lo está haciendo muy pero muy bien. Déjeme decirle, sus hijos la aman, la admiran y la respetan. Las crisis que tienen son propias de crecer, de eso que nos es natural a todos, de no querer obedecer, de romper las normas. Pero lo está haciendo bien. Llegan a un contrato y hagan que juntos lo cumplan. Y para ir cerrando la charla, lamentablemente el tiempo ya nos está presionando, como reflexión podemos repasar rápidamente qué desarrollar en los hijos precisamente para lograr ese respeto que todos los padres deseamos de ellos. Descubrir quiénes son, en primera instancia. Ayudarles a descubrir quiénes son, cuánto valen, que se amen a ellos mismos. Enseñar a manifestar respeto y afecto. Enseñarles a que ellos se sientan en la libertad, expresar afecto, cariño, puedan manejar correctamente sus emociones. Cuando se enojan, cómo enfriarlas, tome el espacio para enfriar las emociones. Esto es fundamental. Ellos también tienen momentos de enojo, de cólera, de frustración, principalmente en la preadolescencia. En la adolescencia, ellos tienen que aprender a enfriar y a manejar emociones. También desarrollar hábitos en estudio y trabajo. Es fundamental que ellos desde pequeños puedan desarrollar hábitos. Muchos de nuestros hijos no tienen malas calificaciones, no porque no puedan. Es porque no han desarrollado los hábitos necesarios para estructurarse de tal manera que puedan aprender en la inteligencia en donde ellos son fuertes. Enseñele a colaborar en el hogar. Siempre. Todos tenemos que tener responsabilidades en casa. Eso le entrena para la escuela, el colegio y para el futuro. Enseñeles a advertir el peligro. Es necesario que ellos aprendan a desarrollar lo que podemos llamar discernimiento, esa capacidad de discernir el peligro. Cuando tu corazón te advierta peligro, corre. Número uno. Número dos. Yo estaré aquí para escucharte. Nunca hagas nada que te genere un temor o algo. Aprende a escuchar aquí adentro. No te expongas al peligro. Si los vamos guiando, ellos al crecer, primero les tomamos la mano. Cuando les soltemos la mano, ellos tendrán la habilidad de sentirse seguros. Y esto ha unido al último punto de L. Salas con sentido crítico, análisis y amor propio. Nuestra tarea es, tenemos 17 años para formar en ellos una persona segura, confiada, capaz de decidir qué carrera elegir, con quién casarse, cuántos hijos tener, qué me gustaría hacer. Esa es la tarea fundamental de un padre, ayudarles a extender las alas para que vuelen su propio abuelo. Y entonces nos tocará a nosotros aplaudirles. Muy rápidamente le voy a leer algunos comentarios en el Facebook. Son comentarios más que consultas. Angumaña dice, a mi parecer ganarse el respeto no es lo mejor que imponer miedo, o no es lo mismo, perdón, que imponer miedo, el respeto se gana con confianza. El miedo no sirve de nada y con el tiempo lleva más bien al irrespeto. Son dos cosas diferentes. El miedo es una cosa, pero no es respeto. Jessy dice, el respeto no se gana, el respeto se da. Desde pequeño se les da y enseña a respetarse mutuamente. Y el respeto es recíproco. Entonces, porque se lo damos, lo recibimos. Interesante también el comentario de Noemi que dice, prefiero equivocarme dando libertad que quitándoselas. Ahora es fácil decir que los muchachos y muchachas son malcriados. No es tan cierto. Es que ahora nos cuestionan con argumentos y lo hacen con contundencia. Es fácil confundir mala crianza con enseñarnos a nosotros los adultos nuestros errores. El adultocentrismo ha hecho mucho daño. Equilibrio. Yo diría equilibrio. Efectivamente, nosotros tenemos que empoderar a nuestros hijos. Nunca es malo que pregunten por qué, por qué no. Y que nosotros argumentemos con ellos. Y tenemos que entender que tenemos que ir abriendo la puerta lentamente para que ellos puedan vivir su propio vuelo. Y Pamela nos consulta, me cae como anillo el dedo, en mi caso yo vivo con mi mamá, ¿cómo puedo hacer para no perder la autoridad en frente de mi hija? Si me ayudan, se los agradecería mucho, dice ella. Ponernos de acuerdo. La autoridad está definida, la tiene la madre y la abuelita lo que hace es cumplir las normas que la madre definió. Pero eso me tiene que definir con la madre. Con la madre, sí, sí, sí. Y número dos, no se boicoteen entre ustedes. No se boicoteen entre ustedes, porque eso hace que la niña o el niño pierda el respeto hacia uno de los padres y aprende a manipular y no se vale. ¿Tenés una invitación? Sí, claro. En enfoque, pensando en estos temas, hemos creado lo que le hemos llamado la Universidad de la Mamá, que son cuatro días especiales, 9, 16, 23 y 30 de abril. Vamos a hacerlo en la Clínica Bíblica, en el Auditorio de la Clínica Bíblica. Temas como mejores madres, hijos más fuertes, madres que dejan huella en la formación de sus hijos, cómo administrar la vida de las madres ocupadas y madres que aman demasiado. La idea de esto, otra vez, es poder fortalecer el privilegio de las madres. Y muchas de estas preguntas, de estos temas han surgido por las preguntas que se dan en Buen Día. Ah, qué bueno. Sixto Porres es el director del programa Enfoque a la Familia, 2216-9292, para contactarlos y, por supuesto, para inscribirse a la Universidad de la Mamá. O en el sitio www.enfoquealafamilia.com. La entrevista, yo le recomiendo que la vuelva a ver en Teletica o se la recomiende a otras personas para que la disfruten. Muchísimas gracias, Sixto. Un privilegio, Adri. Siempre es muy lindo tenerte. Gracias. En Enfoque a la Familia queremos ser un aliado importante para usted en el fortalecimiento y la difusión de los valores y principios cristianos. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com o escríbanos al correo ayuda arroba enfoquealafamilia.com. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.